No voy a descubrir nada diciendo que La Maja Desnuda es una de las obras más características de Francisco de Goya y uno de los desnudos más famosos de la historia de la pintura mundial. Pero más allá del cuadro, existe una incógnita sobre la identidad de la modelo, aderezada, además, por una serie de avatares y vicisitudes que le han dado a esta obra de Goya de cierta aura de misterio. Según los dichos de Javier, el hijo del pintor, Goya pintará este retrato entre 1797 y 1800, época en la que tuvo un encargo privado de Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV, rey de España. La Maja Desnuda no era el primer retrato de una mujer desnuda que se realizaba en la historia. Sin embargo, hasta el momento en el que Goya plasmó su pintura, los desnudos habían aparecido bajo un trasfondo religioso. Él fue más allá, porque pintó una mujer joven desnuda, desprovista de ese misticismo casi virginal, exhibiendo una vocación erótica, regalando una sonrisa pícara y dando la sensación de que se ofrece al observador poniendo los brazos bajo la nuca. De hecho, es el primer desnudo que muestra el vello público de la modelo. Las Majas, el primer ministro Godoy, las colgó en una habitación privada y de uso personal. En esta sala privada parece que la Maja Desnuda aparecía como una decoración de una sobrepuerta, y donde la Maja Vestida se hallaba colocada sobre la desnuda, de tal modo que mediante un ingenioso mecanismo se descubría este último cuadro para ser contemplado por otros solo si Godoy lo decidía. Me imagino, en una ruina de muchachos, Manuel, como buen amante del arte y de los desnudos, le iría a sus amigos codeándolos, ¡Che! ¿A que no saben qué voy a mostrarles? Es por eso que le otorgan a la Maja Desnuda un aire erótico, nada común en la España de finales del siglo XVIII, y todo parece indicar que el Todopoderoso Godoy fue quien mandó a realizar el cuadro para su disfrute personal. No voy a extenderme en el entorno que fue realizada la obra, pero la Maja Desnuda le dio muchos dolores de cabeza a Francisco de Goya. Después del derrocamiento de Carlos IV, se instauró nuevamente la Santa Inquisición, que no tardó en volver a perseguir lo que para ellos era motivo de herejía o atentaba contra la moral cristiana. Las obras fueron tomadas como cuadros obscenos, pero gracias a las influencias de Goya, se salvaron de la hoguera y él de la horca. Pero la pregunta es, ¿quién era entonces la modelo? Fue en el siglo XIX cuando se empezó a especular sobre quién fue la osada modelo que utilizó Goya para el desnudo del cuadro. Por ese entonces, se dijo que la representada era la duquesa de Alba, pero ¿por qué se especuló con esta duquesa? Porque María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, décima tercera duquesa de Alba de Tormes, era amante de Goya, una de las tantas que tenía, entre varias nobles, cortesanas, y damas conocidas y otras anónimas, sin contar sus dos matrimonios oficiales. Las especulaciones que de la modelo pudo haber sido la duquesa de Alba se cayeron porque en 1800 la duquesa tenía 40 años y estaba ya muy enferma, aunque Goya pudo haberlos distorsionado para que no fuera reconocida. Aunque ella prácticamente estaba descartada, la polémica llegó a tal extremo que en 1945 el duque de Alba, Jacobo Fitz, James Stewart y Falcó, mandó exhumar los restos de su antepasada duquesa de Alba con el fin de demostrar que sus huesos no correspondían a la anatomía de la maja desnuda. En un momento se descubrió que las majas tenían un gran parecido con un cuadro de la época de Pepita Tudó, la que sería con los años la condesa de Castillo Fiel. Pero ¿quién fue Josefa Petra Francisca de Paula de Tudó y Catalán, Alemaní y Luesia? En un principio fue una mujer con un nombre bastante complicado de recordar como los de la mayoría de esa época y al fin y al cabo la terminaron llamando Pepita Tudó. Resulta que era hija de Antonio, un militar español, y que muere dejando una pensión que el gobierno se estaba retrasando en el pago a Catalina, viuda de Antonio y madre Pepita. Ella, estoy hablando de Catalina, con tanto reclamo, terminó viviendo bajo la protección de Manuel Godoy. Cuando digo bajo la protección de Manuel Godoy, hablo que Catalina, Pepita y sus dos hermanas comenzaron a vivir en el palacio de Manuel Godoy, el primer ministro del rey Carlos IV. Eso es tener perseverancia en un reclamo, o tener una hija muy linda. ¿Por qué digo esto? Porque Pepita y Godoy no tardaron mucho en convertirse en amantes y en 1797 ya se señalaba la presencia de Pepita Tudó con 18 años en la corte junto a Godoy. A todo esto, la reina María Luisa de Parma, prima hermana de su marido, el rey Carlos IV, obligó a Manuel Godoy a que contrajera matrimonio con la princesa María Teresa de Borbón en 1797. Sin embargo, y después de la boda arreglada, el desecanto para María Teresa vendría pronto. Apenas recién casados, pudo comprobar que su esposo estaba enamorado desde hacía tiempo de Pepita Tudó, que convivía con ellos en la misma casa y que descaradamente acudía a los actos públicos y privados con Godoy. Así todo, ambos tuvieron una hija, Carlota, en 1801, pero con Pepita Tudó tuvo otros dos, Manuel en 1805 y Luis en 1807. Un año después, los reyes se exilen en Francia por el derrocamiento que impulsó su propio hijo Fernando y se sumaron al exilio Manuel Godoy y su esposa María Teresa de Borbón. Pero como en donde comen dos, comen tres, se llevó a Pepita Tudó, su amante. Y esto es literal, porque bajo el mismo techo vivía Manuel, su esposa y su amante. Después de muchos años, y tras muchos vaivenes políticos, exilios, viajes y conspiraciones, muere la esposa de Manuel y Pepita Tudó contrae matrimonio con él que muere en 1851 en París, en la más absoluta miseria, porque España no le había reintegrado a Manuel sus títulos, bienes y honores. Pepita Tudó falleció en su piso de Madrid a los 90 años en 1869, víctima de las quemaduras producidas por un bracero que prendió sus ropas. Después de una vida plagada a vergüenzas por su situación sentimental, la muerte de uno de sus hijos y varios exilios, Pepita muere pero convertida en una gran dama muy respetada y sobre todo inmortalizada con la belleza en su mayor esplendor. Espero te haya resultado interesante el video. Si te gustó, dale un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video y en las redes sociales.